BIJ y NGAP, la Cámara Legislativa China, un organismo ceremonial, aprobó el domingo una enmienda constitucional que elimina el límite de mandato, permitiendo al presidente, Xi Jinping, gobernar de forma indefinida. Los casi 3.000 delegados del Congreso Popular Nacional, designados por las autoridades, respaldaron la enmienda por 2.958 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones y 1 voto nulo. Un miembro del gobierno ante una urna antes de la sesión plenaria del Congreso Popular Nacional chino, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el domingo 11 de marzo de 2018. A.P. Foto, Mark S. T. Eiffel Bain, la enmienda acaba con el sistema instaurado por el exgobernante de Encia Opin en 1982 para impedir un regreso a los sangrientos excesos de una dictadura vitalicia, como la caótica revolución cultural liderada por Mao Zedong entre 1966 y 1976. Foto, Eiffel aderiva a un gobierno unipersonal de Xi ha alimentado el temor a que Beijing esté erosionando los esfuerzos para evitar los excesos de un gobierno autócrata y hacer la regulación económica más estable y predecible. En un indicio de lo sensible del asunto, los censores del gobierno revisaban con celo los medios sociales para eliminar expresiones como «no estoy de acuerdo» o «sí cedón» en esta nota.